LUCY PELES AMIGO LUCY PELES AMIGO FADO WEY LONTA EN TU MASCHI NO CAMBIE QUIEN LONPELES SITI LIFE I PAULI E MI NAMI NO BISCHI NO CAMBIE LUCY PELES AMIGO FADO WEY LONTA EN TU MASCHI NO CAMBIE QUIEN LONPELES SITI LIFE I PAULI E MI NAMI NO BISCHI NO CAMBIE QUIEN SORITAS SON LAU VIRUS PINIS LO GAT MONI LO CAMBIE Uuuuuh MISTA VOLSES MOLPELES SON LAU VIRUS PINIS SON LAU VIRUS PINIS SORITAS SON LAU VIRUS PINIS LO GAT MONI LO CAMBIE PINIS SON LAU VIRUS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!